Con tus poderes Ay, perdón gente, me he hueviado Jejejeje Puta gentita, mira lo que puta, guaco, voy a desayunar Es mi almuerzo a desayuno, gente, estoy en dieta, gente Mi papá y la gente El parador Jampier Miranda donó 20 besitos, gracias Hola Maquita, qué beneficios para ser colaborador Y un saludito PSO, eres votada, jajajajaja Cara con sombrero de vaquero, cara con sombrero de vaquero, cara con sombrero de vaquero Te metes así, lo fuerzas al strong entrar, huevo con sombrero de vaquero cara revolviéndose de la risa cara con sombrero de vaquero cara revolviendo se de la risa el parador hench el manuel donó 20 besitos gracias Calro ahora que ganas buen dinero Tienes de sirvientes a tus viejitos Pero hay un feo que todo lo ve y vas a caer El parador